Podemos hacer mucho, pero nos encontramos con un gran obstáculo. Y el gran obstáculo es que no hay un marco legal para nosotros como colegio adoptar una medida de seguridad, cual es abrir las mochilas de los alumnos. Porque no solamente puede haber traído un arma de fuego, puede traer droga, alcohol y otro tipo de instrumentos que van a vulnerar el desarrollo o la integridad física de los demás alumnos. ¿Ellos en qué se basan? Y básicamente Indecopi, el ente del Estado, que estamos vulnerando la intimidad. Yo pregunto a todos ustedes de qué intimidad estamos hablando. Si el alumno en la mochila solamente debe de portar cuadernos, material de estudio, de escritorio y nada más. Para la vicepresidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Libertad, la autorización normativa para la revisión de mochilas es fundamental para disminuir los hechos de inseguridad al interior de los colegios. La educadora sostuvo que el Estado debe asumir un rol más comprometido en la seguridad de los escolares, debido a que muchos padres de familia no se preocupan por el bienestar de sus hijos. No solamente que el padre de familia revise la mochila, porque el padre de familia a veces los manda ni siquiera con un vaso de jugo a sus hijos al colegio. Los niños muchas veces llegan solos, mal vestidos, sin nada en el estómago, sino del Estado. Que a nosotros nos autorice y sea una norma ya establecida en que nosotros tengamos que revisar mochilas al ingreso de todos los alumnos. Tanto la dirigente de ASDIEC en esta región y otras autoridades han solicitado al Congreso que también se apruebe una norma para prohibir el uso de celulares en los centros educativos. Otra parte muy importante es también el uso de celulares, que por medio del celular se pueden comunicar con otro tipo de personas y es un medio distractor. En Francia esto ya está en una ley, en los colegios simplemente no se puede ingresar. Ahora si tú decomisas un celular por más de 24 horas para entregarse al padre y el padre no vino, te puede acusar de robo, de que estás apropiándote de un bien ajeno. ¿Es eso posible? La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Libertad, integrada por 167 colegios particulares, ha presentado un informe ante el Indecopi y el Congreso de la República, argumentando la necesidad de normar respecto a la revisión inopinada de las mochilas sin autorización previa.